Familias afectadas por el aluvión lloran la pérdida de sus seres queridos que quedaron atrapados en medio de escombros y lodo. Mientras que en la zona cero, moradores esperan encontrar a sus allegados que no han sido localizados. Sí le vi a mi madre que estaba ahí en los escombros. Estaba hecho un pedazo de mi madrecita. Es el último momento que vio con vida a su madre. Patricio Minango nada pudo hacer contra la fuerza de la naturaleza. Pero sí estaba así, sí está todo el cuerpito bien, pero mi madrecita ahí les ha caído las paredes. Son escenas de dolor. El aluvión sorprendió a esta familia. Recuerda el último consejo de su madrecita y tiene fe que se encontrarán en otra vida. Yo sé que mi madre está con Dios porque va a seguir los mismos caminos de la palabra de Dios que fue mi madre. Recibió la fatídica llamada el pasado lunes. Salió del trabajo y llegó al sitio de la tragedia. Como si fuera poco, vio morir también a su sobrina, luego de haber sido rescatada bajo el lodo y escombros. El lodo no llegaba, hasta la cintura no llegaba. Y así, sin embargo, con mis primos, todos le rescatamos a mi sobrina que ahora está fallecida. Pero estaba con vida. En el trayecto tal vez falleció mi sobrina porque estaba hecho pedazos. Es el drama de una familia que llora por quienes ya no están en este mundo terrenal. No entienden cómo pasó todo. Aún tratan de asimilar la pérdida de sus allegados en medio de la resignación. Lo único que estamos tratando es de estar unidos para un poco apaciguar el dolor que sentimos entre nosotros. Les dieron el último adiós en la casa comunal, a pocas cuadras de la zona cero, donde crece la incertidumbre de aquellos que no encuentran a sus seres queridos. Con mucha angustia porque no sabemos nada. No sabemos nada. Solo está donde la espera de que la encuentre. Con lágrimas en los ojos, relatan los duros momentos que han pasado al pie de las labores de búsqueda. Entonces Dios sabía que a mi hermano le gustó el boli. Yo sabía que él estaba ahí. Entonces ahorita estamos buscándole más que sea para enterarle, pero los tenemos que encontrar. Son historias de una tragedia que dejan familias desconsoladas, producto del aluvión. Informó Priscila Cadena.